La UNC firmó un convenio de colaboración con el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba para comenzar a trabajar en forma conjunta en temas de interés común como salud y ambiente. El primer campo de trabajo conjunto va a estar relacionado al medio ambiente, que es establecer estudios de contaminación ambiental por agroquímicos que son necesarios para los organismos públicos para poder diseñar sus políticas. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales inauguró un nuevo auditorio en su sede centro. Imaginemos que estos edificios tienen más de 70 años, 70 años de uso intensivo dando clases. Por lo tanto, tienen pisos gastados, cortinados, dañados, pizarrones y se repararon todos los bancos, se repintaron las paredes, se reacondicionó la parte acústica y finalmente lo que se ha hecho es colocar justamente todo el sistema de proyección audiovisual. El sábado a las 22 horas por Canal 10 se emitirá el documental Okiagai, el poder del cielo, en el ciclo Documentales, producido por la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la UNC. El documental retrata el recorrido que un grupo de astrónomos del Observatorio Astronómico de la UNC realiza por pueblos y parajes en el impenetrable chaqueño, llevando un telescopio itinerante. En este caso,